Bueno, vamos a escuchar y ver ahora a Florencia López, ella es la vicegobernadora de la provincia de La Rioja, estuvo reunida con las Madres del Dolor de la Provincia, bueno, trabajan en una agenda común legislativa para este 2020. Bueno, una yaunión sumamente productiva, creemos que hemos trabajado con esta audiencia muy bien, hemos tocado los temas que tienen que ver con la modificación de la ley de víctimas, que es una ley que se sancionó el año pasado y que fue un avance muy importante, pero están pidiendo la asociación algunas cuestiones, un poco más, como el patrocinio gratuito para la víctima, también la asistencia de un equipo psicológico y algunas cuestiones que tienen que ver con que la familia, la víctima que ha quedado dañada por un delito, también tenga la asistencia del Estado, no un poco una visión que estamos teniendo con el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, donde siempre la asistencia del Estado era quien cometía el delito o presuntamente cometía el delito y la víctima quedaba totalmente despojada y afectada. También hemos hablado sobre la reforma judicial que se quiere encarar, donde tendríamos que analizar primero un código contravencional nuevo y en segundo lugar el sistema de procedimiento penal que es hoy en día lo que se está hablando en todo el país de pasar a un sistema acusatorio. Por eso queremos incluir a las Madres del Dolor, a esta asociación, en lo que va a ser el debate de la justicia que realmente queremos y este tiene que ser el ámbito desde la Cámara de Diputados con los representantes del pueblo de La Rioja que han sido elegidos para legislar sin perjuicio de que vamos a estar haciendo distintas audiencias con el Ejecutivo, con los organismos correspondientes, con la justicia que va a ser la encargada de ejecutar estas leyes. Lógicamente que el gobernador se encuentra preocupado por la cuestión presupuestaria también, pero creemos que debemos avanzar en la protección y en el respeto de los derechos constitucionales y que también podemos ver la forma de que efectivamente se puedan cumplir sin una erogación grande presupuestaria en este tema.